Yo conozco gente hermano, que cuando hombres, que cuando están en la cantina, como gritan cuando están con la mesa, con la botella llena de guaro y hasta con una, dos, tres mujeres ahí a la par, como gritan los infelices hermano, pero algo que dice la Biblia, que estos que hoy en día gritan en la cantina y se gozan hermano en la cantina, un día van a gritar, pero no van a gritar de alegría ni de gozo, dice Sofonías 1.18 adelante, que estos hombres que en su noche arrepienten, en aquel día van a gritar, pero no de alegría, sino de sufrimiento. Dolor, angustia, ajá, sí hermano, el bolo cuando está en la cantina estaba de ajú, 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 va a llegar ese día, que no va a gritar así, va a gritar de dolor hermano, va a gritar de sufrimiento, alabado sea Dios hermano. Eso es lo que dice la Biblia, el rico que nunca quiso nada con Dios, pensó que su riqueza será todo para él, en aquel día dice que ni su oro ni su plata, podrá librarlo de la ira de Dios, porque ciertamente destrucción repentina, vendrá sobre la tierra y todos aquellos hombres que pecaron contra Jehová, dice la Biblia que sus carnes será como, oiga, sus carnes será como estiércol, como popó, y su sangre como polvo, porque ciertamente pecaron contra Jehová, y aún dice la Biblia que ellos correrán a las peñas hermano, buscando como esconderse, pero de la ira de Dios, pero jamás lo lograrán. Por eso es importante que usted atienda esta palabra, y que se dé cuenta hermano, que si la muerte lo sorprende hoy, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va? ¿Va para arriba o para abajo? Mueren los dos personajes, dice la Biblia, uno es llevado por los ángeles para ser consolado, y el otro muere, dice la Biblia, y cuando abre sus ojos, abre sus ojos, ¿dónde? En el tormento, ahora la pregunta, mire para acá pues, la pregunta es ¿por qué este hombre murió y cuando murió abre sus ojos y despierta en el tormento? La pregunta es ¿por qué se fue al infierno? Esa es la pregunta que mucha gente se hace, y dice, hermano ¿por qué el rico se fue al infierno? ¿Por qué era rico? No, yo conozco ricos que a pesar de que son millonarios, pero son humildes hermano, platican con usted, platican con el pobre, platican con el rico, no hace excepción de persona, pero hay ricos que solo platican, conviven, hacen fiesta, solo con los que están igual que ellos. Dice, hermano, no es usted igual, no es usted igual que esa gente que cuando hace su culto de acción de gracia, solo invita al que tiene pisto y al que está todo pelado, no lo invita, eso es igual hermano. No es usted así, hoy si dice la hermana, voy a hacer mi culto de acción de gracia, hoy no voy a invitar al julano, hoy voy a invitar al sultano, hoy no voy a invitar a la hermana, dice, si no voy a invitar al hermano que tiene sus cuatro hijos en el norte, porque se trae buen regalo, no haga nada mejor, ahórrese eso, no haga excepción de persona, porque dice la Biblia, en Lucas capítulo 12, versículo 14, cuando tú hagas fiestas, hagas banquete, no invites a tu vecino, a tu hermano rico, que te va a recompensar, no, 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 dijo Jesús, mejor invita al pobre, al manco, al ciego, al menesteroso, porque la recompensa no viene del hombre, sino la recompensa viene de tu padre que está en el cielo y eso va a ser en el día venidero, o sea, en la resurrección de los justos. El rico hermano, este es el centro del mensaje, el rico miraba al pobre, se daba cuenta que el pobre deseaba comer de las sobras que caían de la mesa, pero el rico solamente lo miraba y nunca le puso importancia, sabe por qué hermano, porque en el corazón de este rico había algo que se llama orgullo hermano, lo que hoy en día se está apoderando en el corazón de muchos cristianos, que es el orgullo hermano, que mucha gente se le ha metido hoy. Antes hermano, cuando la, yo conozco gente que antes no tenía nada hermano, y cuando no tenía nada andaban buscando a la gente hermano, buscando ayuda, buscando a quienes se emprestaran, buscando a quienes de la posada, a donde vivir hermano, y hoy que, hoy que Dios los ha bendecido, los ha prosperado hermano, la gente se ha olvidado de quienes eran antes, por eso yo te digo el día de hoy en esta noche, no te olvides de tus principios, no te olvides de quien eras antes, y hoy como te tiene Dios, pastor, evangelista, cantante, solista, no te olvides quien eras antes, y como te tiene Dios hoy en día, porque el día que se te olvide quien eras antes entonces, es porque el orgullo ha entrado en tu corazón, y te has olvidado de Dios. ¿Te acordás que antes cuando eras pelado, comías monte, o sea hierba pues, hierbitas, oye gente que no quiere comer hierba hermano, no quiere ni comer la comida que hacen los hermanos de aquí de tierra fría, oí, guácala, yo solo restaurante, solo campero, si supieras que el campero hermano, puro formol, puro inyectado, viene eso, al hermano Cusco sale cuando sale el campero, ¿con eso es la gente así hermano? cuando salen del campero, mero Cusco, todavía los patojos, trae mi hermano, tengo un suborrito de campero, traen ahí, va a decir, va a demostrar la calle, mire hermano, que ingratas a gente, si supieran, mira, mientras que yo estoy comiendo hierbitas en la casa, ellos comiendo su campero y Cusco, no hermano, si la hierbita es más saludable, si o no, ¿por qué cree usted, mire para acá, por qué cree usted que hay gente, mire hermano, que antes, hermano, hoy, usted se da cuenta, hermano, de repente, escucha usted que un señor por allá está cumpliendo 120 años, 110 años, y dice, qué tremendo eso, hermano, si hoy los patojos de hoy en día no llegan, pero ni a, ni a 18, hermano, patojas locas que no pueden ni bañarse, hermano, ni su ropa interior, ahí dejan tirar su calzón en el baño, hermano, y ya quieren novio, y cuando el novio las deja, ¿sabe qué es lo primero que piensa? Hoy me quito la vida, hoy me mato, y algunas atarantadas se matan, se quitan la vida, se van para el infierno, hermano, porque gente de misión al cielo no van a entrar un día, así que sé que hay una patoja loca que se quiere quitar la vida por ese pispinudo, arrepiéntase mejor, hermano, ahorita en las redes sociales está de moda, hermano, que hay patojas locas que antes de matarse empiezan a hacer su vida, ni voy a matarse, voy a tomar veneno, y me voy a morir, y lleva el diablo por vícara, hay que estarse quitando la vida por gente que no vale la pena, hombre, valore su vida, más si usted es una sierva de Dios y tiene un ministerio, un talento de parte de Dios, trabájale a Dios, hombre, deje andar con calentura y sírvale a Dios, no hay nada mejor que servirle a Dios, ¿sí o no, hermano? no hay nada mejor, el orgullo nunca es bueno, nunca es bueno, ahí la hermana me era cuscona, ya ni hablar quiere la ingrata, mire usted, por el ingrato orgullo que se le metió, antes hablaba, saludaba cuando iban a la calle, hermano, cuando iban, por eso, mira, hermano, yo a veces me pongo a pensar que yo, mi hermano, hay gente que han andado, tenido buenos carros, buenas camionetas, buenas cosas, hermano, pero se vuelven orgullosos, de repente usted lo mira, andaba en carro, hoy anda a pie, hermano, pidiendo ray, y dice usted, ¿y por qué? ¿sabe por qué? porque esta gente un día tuvieron de parte de Dios, pero cuando tuvieron eso de parte de Dios, se inflaron igual que la vejiga, pero como dice la Biblia, que Dios da y Dios quita, Dios enriquece y Dios empobrece, y sea en nombre de Cristo, enaltecido, hermano, porque Él al quien quiere le da, y al quien quiere se lo quita, a veces la señora, mire usted, orgullosa se pone, ¿sabe por qué? porque tiene buen cuerpo, si ese cuerpo los gusanos se lo van a comer, mamaita, ¿sí o no? ese cuerpo sexy que usted tiene, los gusanos se lo van a comer un día, ¿sí o no? ya se te metió el diablo, mamaita, hay que mandar al pastor que lo va a reprender, hermano, mire hermano, cuando Dios te bendiga, te prospere, te enriquezca, te dé lo que un día en el haste, no cambies, mire pues, mire para acá, que el ministerio, el talento, el don que Dios te ha dado, eso no sea para que te infles, y te creas más que otro, no hermano, no, que lo que Dios te ha dado, sea material, sea espiritual, no sea para que tú te infles y cambies, igual que Nabucodosor, Nabucodosor cambió bastante, hermano, dice la Biblia que Dios lo llamó, lo puso como rey, hermano, sobre naciones, sobre lengua, pero dice la Biblia que cuando, Nabucodosor, hermano, llegó a enriquecerse de parte de Dios, llegó a ser, hermano, un palacio, dice la Biblia que no pasó mucho tiempo, un año pasó, 12 meses, para que Nabucodosor se llenara de orgullo, y él dijera, lo que hoy tengo, lo tengo para honra y gloria de mi majestad, dice que aún estaba la palabra en la boca de este hombre, hermano, y dice que Dios lo desechó, y sabe a dónde lo mandó, con los animales, allá lo mandó a comer sacate, después de que se sentaba a comer en los buenos comedores, hermano, en los buenos banquetes, después fue a comer con los animales, después de que dormía en una buena cama, así como usted hoy duerme, mire usted, buena cama, quinsay, antes dormía en un par de burritos, en una tabla, o tal vez en el suelo, hoy duerme en una buena cama, la gloria sea para Dios, así mismo pasó con Nabucodosor, pero así como Nabucodosor dormía en buena cama, hermano, dormía en buenos, hermano, en el palacio, comía en buenos banquetes, así un día, fue a comer sacatillo con los animales, así un día, fue a dormir con los animalitos también, y ahí se estuvo, por siete tiempos, dice, ahí vas a estar, le dijo el Señor, hasta que reconozcas que yo soy el altísimo, y yo al quien quiero se lo doy, al quien quiero se lo quito, el rico miraba al pobre, y nunca le puso importancia, le digo algo, de la persona que usted menos se imagina, de esa persona usted va a necesitar un favor, ¿está oyendo hermano? ¿está oyendo? de la persona que usted menos se imagina, de esa persona, hasta un día, va a necesitar un favor, por eso le digo algo, cuando usted mira a una persona, que necesita un favor, necesita algo, que usted pueda hacer, hágalo, y no se quede con hacerlo, ¿sabe por qué? porque el rico eso pasó, el rico nunca le dijo al pobre, vení sentate conmigo, come conmigo, no hermano, nunca se imaginó, que más adelante iba a necesitar, un favor del pobre, imagínese, el rico necesitando del pobre, que colmo va usted, el rico necesitando del pobre, pero si la Biblia dice hermano, que el rico se enseñorea de los pobres, pobre trabaja, trabaja, y trabaja, y trabaja, y nunca deja de ser pobre, y el rico, más rico, ¿sí o no hermano? Pero aquí, dice que cuando estaba, postrado ahí, tirado, el rico lo miraba, nunca se imaginó, pero llegó el día hermano, ese día que usted menos espera, el día de la muerte, ese día que usted nunca se imagina, va a llegar tarde o temprano, como va a estar, solo usted lo sabe, donde va a estar, solo Dios lo sabe, por eso hay el canto que dice, como estás tú, y como estoy yo, cuando venga el Señor, pero, como está usted, y como voy a estar yo, cuando la muerte nos sorprenda, no cree usted que está, porque está bien cachetón, colorado, gorda, que apenas entra en su ropa, está más apretada, se la mete, no cree usted que no se va a morir, tarde o temprano, se va a morir mamahita, aunque algunos se miran, que están gordos, pero no están gordos, hinchados, ¿sabe aquel libro que están hinchados? o puro bojo están, ahí está el gran, ahí está el hombrón, mire hermano, nacía, nacía, ahí está el hombrón, sentadote hermano, puro San Simón parece, ahí están, pero cree usted que están despiertos, mírelo, va a ver, ahí están, mire hermano, bojo está usted, no está gordo, bojo está, todos los sueños es, cachetón se mira el hermano, puro pumpo se mira, hinchado está usted papayito, mire, el que está gordo, está gordo, está gordo su cachete, gordo su cara, gordo su mano, su pata, su canilla hermano, algunos están gordos, solo la panza les ha crecido, ¿sabe por qué? por tanto Raptor, por tanto Red Bull, ¿está oyendo va? ¿está oyendo? ¿está oyendo solista? aquí hay solista que todavía se tragan el Raptor y el Red Bull, Red Bull, burro son hermano, y aquí están hermano, aquí están el día de hoy, hay que estar tragando droga, mire, está oyendo, hay que estar tragando droga, eso es malo para usted, ¿sabe qué haga? mejor vitamínese, deje estarse reempujando de droga, vitamínese mejor, para que mire, aguante cuando venga el culto, para que se goce, venga contento, venga gozoso, a gozarse en el culto, en la casa de Dios, eso haya, dice la Biblia que muere el rico y muere el pobre, el pobre fue llevado a los, oiga, por los ángeles al sieno de Abraham, muere también el rico, pero el rico cuando estaba en el tormento, dijo padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, aquel méndito que yo desprecié, envíalo para que moje, la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, el infierno no es un juego, es un fuego, siga jugando con el evangelio, sigase burlando del evangelio, siga aparentando ser un cristiano, cuando no lo es, y si la muerte lo sorprende, gente zancochada, al cielo no entra mamayita, papayita, está oyendo va, va, usted que no se ha casado, cásese, arregle su vida con Dios, usted patojo, patoja, que anda en fornicación, y toma privilegio en la iglesia, arrepiéntase, cásese mejor, si quiere marido, cásese, arregle su vida, y deje de estarse quemando, dice Pablo, si quiere marido, cásese, si porque algunas señoritas, quieren tomar privilegio, y quieren andar en fornicación, no, ay es que yo tengo la voz, de la hermana Marta Griselda, y que tiene eso, si usted está en pecado, lo siento mucho, si cante, tenga bonita voz, va para el infierno mamajita, si no se arrepiente, por eso es necesario hermano, patojos, ustedes que tienen a su mamá viva, tienen a su papá vivo, no desprecien a sus padres, no hagan de menos a sus viejitos, no les tengan asco a sus viejitos, no se avergüencen de ellos, porque el día que ustedes estén viejos, y a canudo, jalando los caiptes, cuando sus hijos estén grandes, también se van a burlar de ustedes, también le van a tener asco a ustedes, también le van a tener vergüenza de usted, porque lo que usted sembró, eso va a cosechar, iglesia, es que esto es parte, de lo que sembramos, el rico lo quiso sembrar bueno, con el pobre, pero cuando, el quiso, no se pudo, Dios le dijo, Abraham, Abraham, oiga pues, yo te voy a bendecir, para que tú bendigas a un, ¿está viendo mamá? yo te voy a bendecir, para que bendigas, a otro, y cuando hablamos de bendición, no hablamos de billete, solo de billete, de dinero, no, recuerde que usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, usted es de bendición, para mucha gente, a través de ese ministerio, ese talento que Dios le ha dado, porque a través de ese talento, ese ministerio, mucha gente, recibe la palabra, recibe hermano, la administración, a través de las alabanzas, a través de la presencia del Señor, pero es usted, el canal de bendición para ellos, así que no se corrompa, no se vuelva orgulloso, si el Señor lo usa, si el Señor lo tiene arriba, humíllese, sea humilde, camine con humildad, hable con humildad, no importa donde lo tenga el Señor, solamente levante su mano, y dígale papá, gracias, 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 porque antes no daban nada por mí, pero tú lo diste todo, pero que sea por fe, si o no, dice que el que trabaja el Evangelio, que viva del Evangelio, amé, no que negocie con el Evangelio, póngase de pie, hemos compartido la palabra, yo creo que con lo que se predicó ahorita, el que es entendido, va a entender, y el que no, va a seguir de terco, si usted quiere seguir con sus dos, tres mujeres, dele, decisión suya, el día de mañana se muere, no culpe a Dios, ni culpe al hermano, porque la decisión usted la tomó, mire, no permita que el orgullo se apodere de su corazón, no solamente guardemos nuestro cuerpo, guardemos también nuestro corazón, como dice Salomón, padre muchas gracias, en el nombre de Jesús, muchas gracias mi padre, por cuanto me has permitido papá, haber estado en este lugar, y compartir tu palabra, tú sabes padre, que todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de tu nombre, tú que no has arreglado tu vida, mi hermano, tú que no has arreglado tu vida, mi hermana, escucha bien, tú que tal vez ya fuiste al cementerio, ya compraste tu panteón, tu terreno, ya arreglaste tu tumba, porque de repente te mueres, que bueno, pero hay gente que a veces prepara su cementerio, su panteón, pero lo que menos quiere preparar es su alma, su corazón delante de Dios, es necesario que tú te arregles, que tú mejores tu vida delante de Dios, porque si la muerte te sorprende, sería triste, lamentable, sabes algo mi hermano, sabes algo mi amigo, tú solamente sabes que día naciste, pero no sabes que día te vas a morir, y eso lo sabemos todo, sabemos cuando nacimos, a qué hora nacimos, a dónde nacimos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir, y dónde vamos a estar, cuando la muerte nos sorprenda, pero dice a primera de Samuel, capítulo 20, versículo 3, que la muerte está a un paso de nosotros, papá muchas gracias, en el nombre de Jesús, bendiga a todos padre por igual, ten misericordia por cada uno, de los que estuvieron presentes, en esta noche papá, tanto como amigos, como hermanos, padre pastores, que vinieron con sus congregaciones papá, a los hermanos de la agrupación, a cada uno de ellos, bendígalos padre, y que tu misericordia siempre, resplandezca sobre nuestra vida padre, ayúdanos a guardar tu palabra, a vivir tu palabra, señor amado, ya que esta palabra, en la que un día, nos juzgará para bien o para mal, señor, gracias, bendice mi hermano Marcos, y que la muerte, Gracias.